Diana Santiago Huesca, de coordinación de vinculación con Consejos de Seguridad Pública Municipal y Comités de Participación Ciudadana, en entrevista en el auditorio Rafael Hernández Ochoa, en Poza Rica, Veracruz, al participar en la jornada de capacitación y prevención del delito, dijo que lo manifestado recientemente por el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, en el tema de seguridad, es alentador. Les habló, si mal no recuerdo, de más de 200 detenidos, de tan solo la zona de Poza Rica 800, una cantidad que yo cuando lo vi, la verdad, me dio mucho gusto, que a partir de que se implementó el mando único aquí en Poza Rica, está habiendo estos resultados tan rápido. Entonces, si la autoridad está poniendo de su parte, si está demostrándole a Poza Rica que tienen toda la mejor intención de ayudarlos con el tema de seguridad, pues ahora lo que nos queda es involucrar a la ciudadanía y que nos ayuden con el tema de prevención. No se trata de armar a la ciudadanía o de que la ciudadanía se defienda enfrentando a los delincuentes, en lo absoluto. Ese es el papel de la autoridad. Aquí lo que importa es que la ciudadanía aprenda a autocuidarse y a prevenir el delito desde casa, a inculcarles a los hijos hábitos de cuidado esenciales para prevenir el delito. Agregó que este tema es importante sobre todo para poder atender a los jóvenes. En general hay que tener mucho cuidado, todos los jóvenes que desertan de la escuela, que no ingresan a la universidad, que no encuentran trabajo, pues obviamente son detonantes de que pueda haber. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Fernández.